JOSCAR SARANTE Guitarra, hoy necesito tu trinar, hoy necesito tu cantar para llegar a ella Guitarra, si sabes de ella, dile que, desde aquel día que se fue, toda esperanza se murió Tu sabes, de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor, habla por mi Guitarra, dile que vuelva a darme un poco mas de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, si sabes de ella, dile que, desde aquel día que se fue, toda esperanza se murió Que una noche me juró, ser siempre mía hasta el final Guitarra, si ha pensado en no volver, que diga como puedo hacer, para arrancarla de mi vida Guitarra, tu sabes, de mis ansias y dolor, que he llorado por su amor, habla por mi Guitarra, dile que vuelva a darme un poco mas de fe, dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que vuelva a darme un poco mas de fe, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco mas de fe, dile que todo terminó cuando se fue Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, dile que vuelva a darme un poco mas de fe, dile que todo terminó cuando se fue Guitarra Guitarra, dile que aprenda por amor a perdonar, dile que solo ya no puedo continuar Guitarra, oh guitarra, oh guitarra Guitarra, 쉽iasse Guitarra, Faithone Guitarra.. Guitarra.. Docialra.. скор kijken... diyor.. empezar.. sne.. Pedro.. Hope.. וע..